En el municipio de Lomas de Zamora, funciona el moderno polo de seguridad vial que permite tramitar el registro de conducir de manera rápida y sencilla. Funciona de lunes a viernes de 8 a 21 a 30, los sábados de 8 a 18. Para realizar el trámite, solicita un turno llamando al 0800-122-5662, ingresando en www.lomasdesamora.gov.ar o escribiendo a renovaciondelicencia.lomasdesamora.gov.ar Una vez que tengas asignado tu turno, acercate al edificio ubicado en las Heras 2200 para completar la gestión. En Lomas, todo cambia.